Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del top 40 de Commodore 64 según la revista de lemon 64 hoy tenemos con nosotros un clásico entre los clásicos que estaba deseando poder jugarlo que es el bruce lee el bruce lee es un juego de 1984 de datasoft y vamos a buscar un poco de información sobre él en internet y en revistas de la época vale pues como siempre empezamos por la web de lemon 64 podemos ver que el juego como he comentado desde el 84 editado por datasoft que no tiene tiene un montón de juegos como podemos ver pero bueno hay alguno más o menos destacable pero el resto son más bien normalitos a destacar yo creo que el goonies el bruce lee y había visto por aquí abajo también el zorro el resto a mí no me suena sinceramente el programador tiene el bruce lee y tiene también el conan este es un juego muy curioso la paleta gráfica que como podéis ver es la misma que la de apple 2 porque es un juego que viene del apple 2 interesante y el otro juego no me suena de nada la verdad los gráficos son de killiday que tiene este y el zorro que es un juego muy semejante y la puntuación pues como siempre es un 8 con 7 está en la posición número 16 los lectores le dan muy buena puntuación la revista zap le da un 92% luego veremos con los comentarios y tiene versiones para un montón de sistemas no solamente para los que pone aquí también revisaremos luego versiones para otros sistemas a ver qué tal están como review todo en este juego es un verdadero clásico aunque aunque no hubiera tenido un nombre tan famoso probablemente nos hubiéramos olvidado de él bastante rápido bueno el nombre ayuda yo personalmente es un juego que cuando me compré el spectrum que me lo debí de comprar más o menos por el 84 65 ya existía y siempre lo considero un juego viejo y no lo he descubierto hasta hasta que lo rejue hace unos años y vi que era un juegazo porque además a mí me pasaba una cosa es que yo venía del atari 2600 y para mí los juegos no tenían un final eran arcades y claro yo no pensaba que este juego se pudiese terminar y me sorprendió que se llega muy lejos y puedes llegar a terminárselo con relativa facilidad este es un juego muy muy asequible en la página de games database viene algo más de información algunas otras versiones esto está ya un poquito más completo más pantallas carátulas esta es la versión barata de que salió del juego esta es publicidad no encontrado de la carátula original esta es la carátula de la edición barata que salió en el 87 88 más o menos es posible que este juego quedase un poco en el olvido hasta que se reeditó de nuevo y ahora os comento el por qué en la página de la wiki tenemos información al respecto algo que la gente creo que desconoce es que puedes jugar dos jugadores contra el ordenador o puedes jugar dos jugadores uno contra el otro si es uno contra el otro un jugador juega como brusley y los otros como como el sumo está eso es una cosa muy muy original que yo desconocía aquí hay un mapa hecho a mano muy curioso también muy chulo y bueno pues tenemos una review no he encontrado la review del brusley para comodore pero sí para amstrad y sinceramente las versiones creo que son muy parecidas aunque la versión de amstra tiene un bug y es que si mueves a brusley hasta la derecha del todo y te agachas pasas a la siguiente para la siguiente pantalla eso es muy divertido el juego tiene un montón de curiosidades hay un hay un canal de youtube que se llama 8 bit show and tell en el que viene un no sé si era en este o en el retro man cave hay un vídeo que explica las diferentes versiones y los diferentes diferentes curiosidades de las distintas versiones luego lo busco y lo pondré en la descripción para que le echéis un vistazo si queréis y sobre él la versión de micromanía pues le dan un 7 sobre 10 yo le habría dado más la verdad es un juego de los primeros que salió este es el número 11 de la micromanía de que debe de ser del 84 85 aproximadamente y para mí es un juego que destaca sobre 86 que aquí llego dos años más tarde es un juego que destaca sobre sobre lo que había en esa época y luego en la zap tenemos en la página 86 del número 40 una review pero es una review de la versión de la versión de la release nueva que se hizo barata porque este juego es del 84 como he comentado y por aquel entonces esta revista no existía ni la comodera user con lo cual esta es la única review que existe en inglés en las revistas inglesas bueno le dan un 92 por ciento y por eso comentaba que que es posible que este fuese un juego que se redescubriese en su versión budget porque no he encontrado mucha información sobre la release original del 84 bueno le dan un 92 por ciento un juego de plataformas clásico con una acción adictiva que no te puedes perder en presentación un 83 por ciento le habría dado más gráfico 54 por ciento yo también le habría dado más sonido 49 por ciento no he escuchado todavía la melodía pero bueno tampoco tengo mucha importancia adición 91 por ciento desde luego que sí que es muy es muy adictivo siempre intentas llegar un poco más y durabilidad 95 por ciento bueno aquí discrebo un poco porque el juego la verdad se puede terminar relativamente rápido y una que te lo terminas ya no vas a volver a jugar muy bien bueno y eso es toda la información que he encontrado sobre el juego vamos a encender la panera como siempre y vamos a echarnos una partida voy a jugar a la versión cartucho y bueno este juego al ser uno de los primeros a ser de la primera época de comodores como solía pasar se juega en el puerto 1 del joystick así que no tenemos la versión de un jugador jugadores no sé muy bien cómo funcionaría esto un jugador oponente vamos a darle a f7 y empezamos la partida no tiene ningún misterio izquierda derecha salto tienes que hacer todos los favoritos y evitar que te den los enemigos este es el ninja lo vamos a esquivar saltando aquí sub trepamos por aquí el juego te da muchísima libertad de movimientos vamos a ver el sumo si se cae bueno pues nos pasamos a la siguiente pantalla para quitarnos los enemigos es un juego sucio pero es lo que hay vamos a bajar por aquí para recoger estos faloles y el escenario es bastante sencillo pero para mí cumple perfectamente su función los gráficos son muy funcionales la animación de los personajes es bestial tienen un montón de frames y un montón de posibilidades por eso digo que no me parece justo la puntuación que le han dado en en los puntos el juego tiene distintas versiones también es una es algo que en el vídeo que os dejaré en la descripción se puede se puede ver distintas revisiones con distintos bugs porque las primeras versiones tenían bugs joder me van a dar estos dos cabrones que fueron corregidos en versiones posteriores me van a tener que quitar de en medio me van a quitar una vida venga hombre quita la porra vamos por arriba vamos a ir a la pantalla de la derecha el juego no solamente tiene acción sino que tiene algo de puzzle porque según va recogiendo faroles se van abriendo puertas se van abriendo accesos que te permiten ir pasando pantallas hay madre quita vale pero yo en la época no se siquiera si llegue a pasarme a abrir la primera compuerta no recuerdo probablemente la versión que yo jugué fue la de Spectrum y posteriormente la de Astra para mí la versión de Astra es superior a la de Spectrum en gráficos, en colorido y en todo la versión de Spectrum es un poquito ososa porque es básicamente monocromo ya sabemos que el color class del Spectrum tenías que decidir entre monocromo o que se mezclasen los colores bueno ya se ha abierto la compuerta de abajo ya tengo recogidos todos los valorillos pues pasamos a a las catacumbas por allí no puedo ir esto me lo salto y ahora tengo que saltar para que no ya me ha dado, joder me ha empujado el cabrón este me ha ido a una vida lo que pone false arriba a la izquierda son las vidas que te quedan no se por qué dice caídas pero bueno vamos a ver uy vale no se que versión será este de juego tiene cosillas el jugador a veces se acelera un poco es interesante vale y aquí tengo que subir por esta cascada de lava para arriba cuidado con las espadas esas que apuntan para abajo que también me matarían tengo que coger el farol de la derecha y eso es otra cosa rara que están haciendo los faroles que están cambiando como de color mola mucho cuando se molan los enemigos porque se equivocan a coger un camino a ver vale vale lo he hecho perfecto uy no, no se como no me ha dado pues se ha habido de desactivar cuando he cogido el farol se ha desactivado ese rayo porque si no me habría dado seguro vale vamos por aquí vale, siguiente pantalla aquí ya aparece un nuevo enemigo que son los chorros estos que saltan para arriba cuando pasa cuando pasas tú o pasa un enemigo y ahora hay que coordinar eso con que no te den los rayos estos vale vamos a por aquí vamos a darle al zumo zumo de limón y ya me enchufo a los los chorros un para abajo este que se mate el solo el que mato yo ah, ahí está zasca zasca que suerte he tenido pientazo sal de ahí hombre, venga ya pasamos a la siguiente bueno, menudo lío a ver, como hacemos esto habrá que caer ahí sin que me de el chorro este vale, cogemos el farolillo bien, se ha abierto una compuerta que nos da acceso a la puerta pantalla izquierda vamos por aquí vale, y... a ver salto, salto salto ahí está y ahora cambio de dirección salto 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 uy va, bueno a ver, si no me da la espada esa no, tengo que subir vale, hasta ahí vale, hasta ahí bueno, tengo que bajar aquí ah, mierda ya que había saltado bueno, se está haciendo un poco largo el juego eeeh... lo dejamos aquí me quedan dos vidas y es que ya te digo que es un juego que se puede llegar muy muy lejos pues nada, vamos a apagar nuestra panera favorita y vamos a ver qué versiones hay para otros sistemas vale, pues tenemos un compañero que amablemente ha reunido todas las versiones en un único vídeo aquí tenemos la versión de Atari 800 que está muy bien se parece mucho a la de... si, si se parece a la de acomodores es que es una buena versión eeeh... lo mismo podemos decir de la versión de IBM PC curioso, no parece un PC supongo que esto debe ser paleta de edad interesante ah, bueno, es que es PC Junior es el PCJR que tenía una tarjeta de vídeo más o menos luego tenemos una versión para Apple II con los colores raros del Apple II estos también está muy bien, se mueve fenomenal y bueno, pues los colores que puede tener la máquina una versión para... para NEC PC 8800 debe de ser cosa de la emulación esos artefactos se mueven muy lento mucho parpadeo... no, esta versión no me gusta luego tenemos una versión para Fujitsu Micro 7 pues... pues una cosa muy rara también también muchos artefactos bueno, japonesadas eeeh... la versión de Spectrum se mueve muy bien yo esta... en su momento si la jugué no está mal pero es que no tiene nada que ver a nivel colorido y de gráficos no, no no llega versión de MSX pues tuvieron suerte que esta vez no hicieron un port de la versión de Spectrum sino que hicieron una versión más parecida a la de Amstrad o la de Commodore está bastante bien los colores son un poco horrorosos es la única queja que le veo la versión de Amstrad yo diría que es mi segunda favorita después de la de Commodore pero claro, eh... tiene bugs es una pena pero a nivel de colores pues los colores del Amstrad ya sabemos que son muy vivos hay una versión de BBC Micro jajaja bueno... es un poco raro se mueve demasiado rápido y... no sé... no... tiene unos parpadeos horrorosos la verdad luego hay una versión de PC2 ehhh... curioso vale... la otra versión que habíamos visto era la de IBM PCJR esta sería la de... la de IBM compatible bueno... pues está... está interesante y... ya por último hay aquí un remake freeware que no... no nos interesa antes de pasar a las conclusiones me gustaría recomendaros que jugaseis a este remake de Commodore que es el Bruce Lee Return of Fury que me parece una verdadera pasada esperad que cambie al puerto 2 ya solamente la pantalla de presentación te deja boquiabierto con el gráfico de Bruce Lee y... bueno... hay un montón de opciones distintas de quien quiere manejar a quien eh... puedes manejarlo también a los enemigos y hay... distintas... eh... niveles de dificultad y... y... es que es una pasada o sea... tiene un mapa enorme lo... lo recomiendo pero... al cien por cien es un vicio es un vicio y hay... bastante comunidad detrás del Bruce Lee creando nuevos mapas y demás así que es un juego que está... es muy 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 recordado por la comunidad vale... y yo creo que... que uno de los juegos más queridos de Commodore y... y... yo comparto esa opinión para mí el juego es un clásico de... de la leche si no se hubiera llamado Bruce Lee lo seguiríamos recordando pues... puede que no y sería una pena porque el juego merece muchísimo la pena seguro que lo habéis jugado ya seguro pero bueno... probablemente a este remake no lo habéis jugado no lo habéis jugado entonces... es una buena oportunidad de que... de que le echéis un vistazo por lo menos al remake y... y... a ver si os gusta y le echáis un ratito entretenido vale... muy bien pues nada eso es todo por este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y... 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 y...